Ok, me acabo de ver el capítulo 7 de la temporada 3 de Big Mouth y es que sinceramente no tengo nada que decir porque es muy simple, o sea, es un flashback de Duke, nos cuenta básicamente su, como se volvió, como se hizo músico, ¿no? y mientras tenemos el aroma de que, cuando fue su primera vez y... una guerra mundial con penes ya está, no hay más, no hay más, el camino básicamente es como empieza Duke siendo un niñito el jazz le va cultivando, es la típica mierda película de un chaval humilde que le invade la música es que lo he visto millones de veces, pero tengo que decirlo, me ha gustado el capítulo pensaba que no iba a gustarme cuando lo he visto, pero no sé por qué, me ha gustado, sinceramente sinceramente me ha gustado, tengo que decir que Andrew ha sido un coñazo, como siempre ya, esto me está acostumbrado ya a Andrew, ese rapazo de mierda de la serie sino con lo de, oh dios, pero me encanta como también Duke le ha puesto dentro del cuerpo y le ha pegado un pa... sus cojones y ya está, ha estado bien y me gusta que al final sí que se haya visto su primera vez, ¿no? ya está, no hay más que decir, es que es un video muy simple, así que da like y decime que pases los comentarios adiós